¿Cómo va la investigación? El día de hoy la presencia de la Soprocuraduría obedece a revisar ese caso y otros más que hemos estado revisando junto con el grupo multidisciplinario que asigné para este y otros casos de igual relevancia. Sin duda en el caso que me comentas del requidor hemos revisado ahorita la carpeta y tenemos avances significativos y me refiero a que prácticamente en el caso el hecho lo tenemos esclarecido. Hemos podido a través de la investigación de campo declarar a cerca de 20 personas, muchos de ellos testigos circunstanciales y algunos de ellos testigos directos de los hechos que nos han proporcionado datos que cotejados con casi 50 horas de video que tenemos, de más de 30 cámaras que pudimos obtener cerca del lugar y en los alrededores hemos podido determinar la mecánica del hecho, hemos podido determinar que por lo menos participaron tres vehículos de motor con diferentes personas a bordo. sabemos que de uno de ellos es del cual descienden dos sujetos que son los que disparan de manera certera sobre el regidor. ¿Todos son metas o autos? No, son diferentes tipos de vehículos. ¿Placas locales o fuera de los... Ahorita si gustan comentamos los detalles de cada una de esas cosas de las que se ha dado a placerlo. Por supuesto, una vez que se estableció la mecánica y la participación tanto de los vehículos y de los vehículos que intervinieron, sí se enfocó a los agentes de la agencia de investigación criminal precisamente a extraer la identidad de los que participaron. Hemos podido obtener a través de los laboratorios de la agencia de investigación criminal datos objetivos que vinculan directamente el homicidio del regidor por un grupo criminal con una célula criminal que nos ha dado hit con cerca de cinco eventos de la misma naturaleza, es decir, estamos hablando de cinco ejecuciones diferentes. Y de algunos otros hechos delictivos también en los cuales han participado porque se ha ubicado el vehículo, pero sobre todo los datos objetivos que tenemos sin duda son los que nos permiten aseverar de manera contundente el tema de la vinculación a un grupo criminal que precisamente ha tenido presencia en esta zona de nuestro Estado. Esta vinculación objetiva obviamente nos ha llevado a identificar a los integrantes de la misma y quiero decirles que ya hemos podido solicitar órdenes de aprehensión en estos casos que están vinculados unos con otros por estas pruebas que de manera objetiva hemos procesado en nuestros laboratorios e inclusive he de decir que ya hemos capturado al día de hoy aquí en nuestro Estado a una de estas personas que inicialmente se le cumplió un orden de aprehensión por el delito de homicidio de un caso pretérito, ha sido ya inclusive vinculado a proceso por ese caso y a la persona que también tenía orden de aprehensión en el mismo evento en colaboración con las autoridades de Estados Unidos ha logrado su ubicación y su detención en un Estado del país vecino que está en vías de que no sea entregado por parte de las autoridades de liberación de aquel país a nuestros agentes, nada más estamos esperando que se nos dé la fecha para poder también traerlo y presentarlo ante el juez y que se pueda definir su situación jurídica. Pero bien, no solamente son ellos dos de quienes ya podemos decir que están capelosos y que están involucrados dentro de este grupo criminal.